¿Qué es la muerte de nadie? ¿Qué es la muerte de nadie si no voy? Bueno, bajá vos y explícaselo a mamá. Bautismo. Sí, claro. Mierda. Casi me muero. ¡Mamá! ¡Carla! Si me vieron desmayada, ¿por qué no me levantaron? ¿Están? Hice esto por horas, tal vez días. El tiempo ahí corría diferente. Estuve ahí mucho tiempo, haciendo preguntas sin saber si tendría respuestas. ¿Dónde mierda estoy? Alguien dígame algo, por favor. Estoy soñando. ¿Estoy en el infierno? No voy a morir si alguien no me dice algo. Solo quiero salir de acá. Franco, ¿por qué lloras? ¿Ocaso no sos un discípulo de Dios? ¿Dios? Yo no creo en Dios. Felicitaciones. Sos otra alma libre de su tiranía. ¿Tiranía? Pensé que Dios era el tipo bueno. Quizás lo fue. Hace mucho tiempo. Pero el poder corrompe. Todo lo que él quiere ahora es poder. ¿Quién te crees que sos para decirme todo esto? ¡Ni siquiera sé si puedo salir de acá! Había una vez un ángel que vio la corrupción y se reveló. Por eso Dios lo nombró la cosa más malvada del universo. ¿Vos sos el diablo? Mi nombre es Lucifer y te ofrezco una salida. Te doy la libertad a cambio de tu orgullo a Teo. ¿Y si...? ¿Y si te acompaño? Me voy a convertir en un... Exacto. Nunca serás el mismo de antes.